Música Amigos y amigas, es un gusto siempre estar con ustedes, hoy día comienzo de semana, ya en este mes de mayo, vamos a hacer una pizza. La semana pasada hicimos una pizza súper rica, pero la masa ya la teníamos lista y hoy queremos enseñarte a hacer esta masa de pizza, que lleva los siguientes ingredientes. Vamos a ocupar para la masa de la pizza una libra de harina de trigo, una onza de manteca, una media cucharadita de levadura, media cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal y una y media taza de agua tibia. Ahora, teniendo nuestra receta ya lista, entonces voy a colocar en un espacio plano y bien limpio la harina, para hacer mi pizza. Nos sacamos anillos, manitos limpias, completos, vamos a hacer un espacio por aquí y luego vamos a colocar el royal, ¿cierto? La levadura, estoy ocupando dos liudantes que me encantan, la manteca, que la voy a colocar así y el agua que tengo allá. Como voy a hacerlo todo de una vez, el agua tiene que estar tibia, no tiene que estar agua al tiempo ni agua helada, tibia. Voy a colocar un poquito de agua y voy a empezar a mezclar. ¿Qué hago después, señora? Voy a amasar y voy a dejar esta masa reposar aproximadamente unos 10 a 15 minutos. La puedo dejar reposando, pero no significa que la voy a colocar en la refrigeradora. La coloco sobre, en un bol y luego la tapo con nuestro papel diamond, que es espectacular. Cuando yo tengo mi papel diamond en casa, cuando ocupe mi diamond acá, lo que voy a hacer, va a ser colocarlo, ¿verdad? Voy a colocar mi masa en un bol y luego ya con eso voy a dejar 10, 15 minutos tapadita mi masa, ya lo van a ver. Y lista. Bien, con eso he ocupado el diamond, el papel aluminio. Vamos entonces a meter las manos en la masa, como decía mi abuela, y vamos a empezar a juntar toda esta masita. Si necesitamos un poquito más de harina, le ponemos más harina y empezamos a amasar. Aquí la idea es que activemos los liudantes. Ponemos un poco de sal, no mucha. Y vamos a seguir amasando hasta que nos quede bien homogénea. Aguardamos y ya. Seguimos amasando, aquí lo importante. Que se vaya haciendo una masa muy homogénea, ¿verdad? Activando lo que son las levaduras, que son muy importantes. Esto es como hacer ejercicio. Uno, dos. Uno. Es como, es como, así, como los que luchan, ¿sí? Este es como se debe hacer. Entonces, luego, aquí tengo el bowl. Voy a terminar de amasar. Dejar mi masa que no se me pegue en las manos. Fíjese. Y voy a dejar ya lista. ¿Cómo la voy a guardar? Como les comentaba recién. Voy a buscar papel aluminio. Eso es. Papel diamond. Y voy a dejar mi masa guardadita por unos 10 minutos. Regresamos ya con nuestra masa lista para hacer nuestra pizza. Mire qué fácil. Me encanta el queso. Pero no puedo comer queso ahora. Durante varios días no puedo consumir lácteos. Ningún tipo. Ya les voy a ir contándolo por qué. Pero lo que sí puedo hacer es terminar de hacer esta pizza tan rica. Fíjese en la masa que hicimos en el primer segmento. La dejamos reposar. Luego la estiramos. ¿Verdad? Y ahora vamos a pinchar. Es importante hacer este. Este proceso. La semana pasada enseñamos a hacer las salsas. Y esta semana les enseñamos a hacer lo que fue la masa. Pero como los ingredientes van a ser distintos. Vamos a hacer otro relleno. Vamos a ocupar. Para esa pizza florentina y su relleno. Pechuguitas de pollo empanizada de pollo indio 100% cocinadas. Lascas de tocino toledo. Que son mozzarella. Dos cucharadas de aceite de oliva saso. Una lata de hongos. Aceitunas verdes. Tomate, cebolla, chile verde. Ajo, pimienta y sal. Ya hicimos la masa, como decía. Que ya nos ha quedado suficiente. No muy alta porque de eso se trata. Rica y lista para que la rellenemos. Tengo la salsa que la semana pasada usted también estuvo conmigo, ¿verdad? Y en la cual nosotros, ¿qué hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Te voy a recordar. Los tomates los pasamos cinco minutos y los dejamos reposar en agua hirviendo. Los retiramos y sacamos la piel. Y los licuamos con un poco de cebolla y ajo. Al final nos dio un caldo como este. Este es el caldo que nos va a servir para untar toda la base de la pizza. ¿Ok? Entonces, voy a colocar un chorrito de aceite de oliva sasso en el fondo de esta cacerola. Y luego voy a hacer lo siguiente con la cebolla. El aceite de oliva sasso es un aceite italiano que es muy rico para cocinar. Tanto para ensaladas como recetas en caliente. Se encuentra en supermercados. Yo te lo recomiendo porque a mí me encanta. Y es el que usa la chilena para toda su cocina. Bien. Mire qué cantidad de recetas. Hemos repetido alguna vez parecidas, pero nunca iguales. Voy a colocar la cebolla en aros a saltear. Aquí lo rico es que ya va a quedar todo listo. Y sobre esto, este aroma, voy a picar rápidamente unos ajitos. Porque la idea es que con esa rapidez tenemos que trabajar. ¿Ok? Vamos a colocar la salsa. Y vamos a dejar cocinar. Luego tenemos otra sartén que voy a colocar. El aceitito de oliva. Aquí está. Toma siempre saso. Y voy a colocar mi producto de Toledo. Toledo con toda su variedad en... ¡Qué rico! Mire, es que es cosa más rica. Rápidamente me dicen que lo corte. Toledo con lo que es este tocino ahumado. Que va a ser parte... ¡Claro que va a ser parte! Mire qué rico. ¡Uh! Y cantó la cacerola, señora. Vamos. Y con las dos manos, ¿usted cree que no? ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Qué recio! Vamos a dejar que dore un poquito. Y Toledo con todo su nuevo empaque, color azul. Profundo, lindo, rico. Además de eso, de ser súper rico, tiene proteínas. Que además no tienen colores artificiales. Bien. Chile verde. ¡Qué te quiero! Corto. Delgadito, chicos. Esto es parte de la pizza también. Tengo dorando allá. Y tengo mis pechuguitas de pollo indio. Mire qué rico. Las pechuguitas de pollo indio 100% cocinadas. ¿Qué voy a hacer con todos estos productos? Te va a encantar lo que voy a hacer. Y lo va a querer hacer usted también en casa. Eso es. Voy a abrir aquí. Y tengo unas pechuguitas. Pechuguitas. ¿Cierto? Mira. Todos los productos, quiero que vea acá, que estos productos de pollo indio son 100% cocinados en lo que es la línea que tiene en todos los supermercados. Así es que vamos rápidamente a colocar aquí las pechuguitas. Mire qué bonito. Rico. Y como esto ya está cocinado, no necesita nada más, pues. ¿Qué más le vamos a hacer? Más que abrirlos, ya mostramos todos los productos de pollo indio, ¿verdad? Lo que son, todo, todo, todo. Que no podemos olvidarnos de nada. Los aritos y todo lo demás. Mire qué voy a hacer, chiquillo, aquí. Voy a cortar las pechuguitas empanizadas, que luego voy a colocar junto al tocino. Mire, esta es una pizza que va a quedar súper rico. Súper, súper rico. Y vamos a armarla ya. Tenemos todos los ingredientes. Voy a colocar entonces todo de estas pechuguitas. Mire, yo a este le digo que es una excelente idea para hacer pizza. No es que lo diga yo, pero es rico. Además de rico, saludable y exquisito. Mire, ya tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar cómo está esta exquisita salsa con la que vamos a untar todo el fondo. Nos falta un poquito de sal, nos falta un poquito de pimienta y también nos falta un poquito de verde, que te quiero verde. ¿Cierto? Listo. Vamos a empezar a hacer la otra parte. Voy a retirar. Solo me voy a quedar con la mise en place de los chilitos verdes, porque voy a retirar todo lo que he ocupado aquí. Siempre en la cocina se ocupan muchas cosas. Voy a dejarlas en mi otra esquina. ¿Cierto? Vamos a limpiar. ¡Tarararán! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Todas nuestras recetas están en el Club de la Chilena, señora, señor, este Club de la Chilena, en el Facebook y YouTube. Vamos, puede escribirnos al Club de la Chilena, arroba canal 33.tv, o también, señora, señor, puede hablarnos al 22644310. Entonces, estoy sacándole el caldo a estas ricas aceitunas y le voy a sacar el caldo también a los champiñones que voy a ocupar. ¿Sí? Estos champiñones exquisitos que me van a servir para darle un toque mágico a esta florentina, a esta pizza florentina. Ok, vamos a sacar todo porque no necesito aguas. Eso es. Entonces, tengo mi pizza. Comienzo con colocar e hidratarla. Ya la Italia, la Italia, la Madonna, la mamma mía. ¡Rico! De esto se trata hacer una pizza casera. Que para hacerla necesitas hacer tu propia salsa, que te vaya con los productos que a ti te encantan. Y miren, y después les vamos a poner esto. Y después el queso. ¡Oh! La Italia. ¡Qué rico! Espero les encante. Vean que esto está exquisito. ¿Para qué ponemos la salsa? Para darle un gusto rico, para hidratar la pasta, la pasta que sería la masa, ¿verdad? Ya. Primero. Segundo, colocamos pollo indio y el tocino. Y lo esparcimos, ¿no? Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Él era italiano, ¿verdad? Él era el que cantaba esta canción. Salvatore Adamo, me acuerdo. Linda música. También italiano. Edith Piaf, Lagorrión. No, pero era esa Francia. Era francesa, me equivoqué. Marcello Mastroianni, él sí que italiano. Tanta gente linda de la Italia. Yo pienso que... Es que mire, mire lo que puede hacer usted con esos riquísimos productos de pollo indio y Toledo. Y hoy, el queso. Sin escatimar el queso. Riquísimo. ¿Y cuál le va a ser el vino que vamos a presentar? Un vino chileno, pues. Chileno. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar nuestra pizza en el horno? A 225 grados, aproximadamente de 15 a 20 minutos. Quiero un vino con cuerpo y con mucha personalidad para esta exquisita pizza. Que sería un Cabernet Sauvignon San Esteban. Chile tiene muchas, muchas viñas, pero las mejores están viniendo a El Salvador porque son excelentes vinos con excelentes precios. Viñas San Esteban e In Situ, para que usted se entusiasme y tenga un vinito en casa. Le dejamos con la receta del día de mañana y las imágenes de la pizza que tenemos ya preparada con ese queso ya fundido y súper rico. Nos vamos a nuestro tercer segmento interesante porque hoy ya comenzamos a ver lo que tenemos que hacer con el programa CED. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!